¡Ey, se van a meter! ¡Ay, se van a meter! ¡Ay, se van a meter! ¡Está feo! ¡Pero para el edificio no entra todavía! ¡Es que hay eso más que adentro! ¡Sí! ¡Ay, yo creo que le tienen muchas cosas! ¡No te les va a tirar nada! ¡No te dan! Luego está recargado. ¡Va a ir para el barrio, para el edificio! ¡Ay, aquí entraron! ¡Ya entraron! ¡Están aquí abajo, están aquí abajo, oíste! ¡Sí, ya entraron! ¡Pero no fue el edificio! ¡Si no era afuera, va por el edificio! ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡La gente está tirando muchas cosas! ¡Están adentro de la Torre Azul, señores! ¡Miren bien, los muchachos! ¡Están todos los muchachos aquí! ¡Nos van a llevar! ¡Y están disparando dentro de la Torre Azul! ¡Los guardias! ¡Y las PNE! ¡Están disparando dentro! ¡Aquí están todos los muchachos! ¡Miren bien! ¡Los van a llevar tres! ¡Los van a llevar! 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 En este momento, una lucha campal en el centro de Maracaibo, muy cerquita de la Basílica Quimiquidad, la represión de este régimen fascista, en este momento nuestra gente lucha, la guardia dispara, contingentes completos. Venezuela no va a salir de las calles, necesitamos libertad y democracia.